de las 19 horas sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar precisamente hablando de un incendio que se registró en la zona 4 de Minsko y es por eso que las autoridades se encuentran en alerta atendiendo esta emergencia luego de que algunos vecinos de lugar reportaran este siniestro. Ahí están las imágenes como usted puede observar ya las autobombas de los diferentes cuerpos de soporte tanto bomberos voluntarios como municipales se encuentran en la 12 calle y 27 avenida que es donde se dio origen a este momento de incendio. Bueno fue declarado en unas bodegas que se registran en estos momentos y es por eso que los bomberos municipales han indicado que se están movilizando también otras unidades contra los incendios para poder apoyar el apoyo precisamente para apagar estas llamas que amenazan con expandirse en el sector. Vamos a darles a conocer también en instantes más detalles porque ya un equipo periodístico de TN23 se encuentra movilizándose hasta el punto para darlos a conocer más detalles con respecto a la magnitud de este siniestro aunque ahí puede usted observar parte de lo que está aconteciendo a esta hora de la noche cuando son las 19 con TN233. ¡Gracias!